Después del exitazo de Splatoon, ¿quién nos espera una segunda parte? Una continuación que mantenga los elementos básicos y mejore la fórmula para ofreceros un juego mejor y para empezar una saga que podría llegar a ser tan importante como Super Mario o The Legend of Zelda. ¿Quién sabe? Puede que dentro de 30 años aún tengamos juegos de Splatoon, al igual que, como digo, juegos de The Legend of Zelda. Eso es algo que podría pasar porque Nintendo cuando hace una saga nueva la hace bien y la hace para que tenga un futuro por delante. Así que yo creo, yo apostaría que Splatoon va a tener una segunda parte. No sé dónde podría salir, en NX, en una consola posterior, pero lo que estoy seguro es que va a salir otro juego de Splatoon. Por eso mismo voy a dar aquí mis deseos para ese juego. Básicamente, cosas que me gustaría que mejoraran, cosas que me parece que estaban un poco mal en el anterior juego y que me gustaría que hiciera mejor en una siguiente entrega. Incluso algunas ideas que he podido tener sobre, yo que sé, mecánicas que podrían estar bastante bien para una continuación de Splatoon. Así que, sin más dilación, empecemos con la primera. Una campaña más larga y con más mecánicas. La anterior campaña del juego que actualmente tenemos de Splatoon para Wii U estaba muy bien. Era una campaña que, a pesar de ser cortita y de no ser algo muy importante, ya que el principal punto de atención del juego era el multijugador, y sobre todo el multijugador online, era el principal objetivo, el principal modo del juego. Pero, además, los de Nintendo añadieron esta campaña. Una campaña que era muy interesante, ya que añadía muchos elementos nuevos que no podíamos ver en el multijugador. Por poner un ejemplo, las esponjas esas que al disparar tinta se hacían más grandes, el suelo que al disparar se revelaba, que era un suelo invisible. Había muchas cosas de este estilo muy bien implementadas y unos niveles muy divertidos con un pequeño mapa del mundo, donde, digamos, mapa del mundo era como un escenario, el propio mapa, donde podías explorar y encontrar las distintas entradas a los niveles. Así que era un concepto muy interesante, que me gustaría que llevaran al siguiente nivel, en el siguiente juego, que mejoraran un poco la duración, que estuvo bastante bien por ser un título multijugador shooter, pero que me gustaría que la mejoraran un poco. Solamente unas horitas más estaría perfecto. Además, el tema de los coleccionables podrían haber un poco más. Yo creo que los pergaminos son poca cosa. Me gustaría que hubiera algo más para incentivar la rejugabilidad de los niveles. Y finalmente, nuevas mecánicas. Por poner unos ejemplos que se me ocurren ahora mismo. Deslizadores. Estaría bastante bien, ¿no? Haber niveles en los que te deslizas por un río de tinta y vas disparando a la vez. O, siguiendo el mismo esquema, el mismo tipo de nivel, podría haber niveles donde estés en un vehículo. ¿Por qué no? Un vehículo donde puedas disparar desde él. Imagínate un avión de tinta que dispara tinta. Sería una cosa bastante impresionante que daría bastante bien. Además, ya hemos visto que los octarianos llevan esos ovnis. Así que, ¿por qué no podemos llevar nosotros aviones o cosas para luchar contra los ovnis en pleno combate aéreo? Además de ser una nueva mecánica muy interesante, expandiría un poco la duración de la campaña añadiendo este nuevo tipo de niveles. Yo creo que sería una buena idea. Siguiendo con un segundo punto, pido más personalización de personajes. Entiendo por qué hicieron que los personajes no fueran tan personalizables en la primera entrega. Básicamente, para presentarnos ese nuevo personaje dentro del mundo de personajes de Nintendo. Y, bueno, me parece bien que los quisieran dejar bastante intactos. Pero para un segundo juego me gustaría que la personalización fuese mayor. Poder cambiar un poco el aspecto del pelo, aunque no sea pelo, ya lo sé, son tentáculos, ¿no? Pero poder, yo qué sé, hacer diversos peinados de tentáculos estaría bastante bien. Cambiar un poco más la forma de los ojos, la boca, no sé qué. El aspecto físico un poco en general. Estaría muy bien poder tener más personalización en este aspecto. Después seguimos con nuevos tipos de armas y nuevos modos online, ¿vale? Muchísimas más posibilidades. Es algo que todo el mundo espera para un próximo título de cualquier entrega, de cualquier saga. Y sobre todo una saga de este estilo, que es una saga multijugador, donde las armas que haya y los escenarios que haya y los modos online que haya son muy importantes para ofrecer innovación. Así que en un nuevo juego me gustaría que esto, pues, habiera muchas novedades. Evidentemente, nuevas armas, nuevos modos y, a ser posible, algún modo que fuese tan innovador, tan especial como lo fue el modo de pintar el suelo en el original, ¿no? Que digamos que es la mecánica sobre la que se construyó todo el juego. Y fue una mecánica muy buena. Un tipo de modo con un objetivo muy diferente a otros shooters que cambiaba las reglas totalmente y que era algo muy innovador, muy original y muy divertido. Así que algo parecido, algo que también sea como diferente a otros juegos shooters, estaría muy bien. Porque lo que le falta al querido shooter es prescura. Así que algo así para una segunda posible entrega de Splatoon estaría genial. Además, también me gustaría que en los, digamos, nuevos escenarios, nuevos modos, hubiera elementos de la campaña. En el anterior juego, como ya he mencionado antes, había algunos elementos, algunas mecánicas en la campaña que estaban muy bien, ¿no? Por poner otro ejemplo, esos bloques que les disparabas pintura y se movían. Eso me gustaría que lo implementaran en pequeña medida. Evidentemente no todo el mapa multijugador lleno de cosas, pero alguna cosilla la podrían implementar en esos escenarios multijugador para que los combates fueran más dinámicos. Después tenemos el arreglo de los mapas multijugador y el cambio de armas entre partidas. Esto es algo muy importante que mucha gente ha pedido y a pesar de que no esté totalmente en contra de cambiar de mapa cada ciertas horas, me parece que sería mejor hacer un sistema parecido a Mario Karocho, en el que la gente decide más o menos el mapa según las personas que voten un mapa y según un poco el azar, ¿no? Como digo, el sistema de Mario Karocho yo creo que estaría perfecto en un juego de este estilo y no se quejaría la gente. Básicamente es el objetivo. Además hay otra cosa que sí que se echa mucho en falta y es el poder cambiar de armas cuando estás dentro de una partida porque es un poco coñazo, un poco mierda que tengas que salir de la partida para cambiar la arma y después unirte a otra partida. Yo creo que esto es algo muy básico de los juegos multijugador online que deberían arreglar, cosa que ya es un error que no deberían haber hecho, pero bueno, se les perdona al ser el primer juego de este estilo que han hecho toda su historia. Así que espero que por lo menos lo arreglen en una posible segunda entrega. Así que estas son las cosas que me gustaría que deseo que incluyan en el posible próximo juego de Splatoon, ¿no? Yo personalmente creo que, vamos, 100% seguro que van a sacar un nuevo juego y bueno, simplemente deciros que me digáis en los comentarios si pensáis que va a haber un nuevo juego de Splatoon y qué cosas añadiríais vosotros. Así que sin nada más que añadir, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y eso es todo.